Hoy es 17 de septiembre y esta es la Imagen del Día aquí en Imagen Noticias. Pánico en el circo. Seis niños y un adulto heridos tras el ataque de un camello. El animal corrió entre los asistentes luego de que un menor tuvo la ocurrencia de aventarle una pala. Esto ocurrió en Pensilvania. El niñito que lo montaba terminó con un brazo roto mientras los demás tuvieron lesiones menores. Testigos aseguran que los camellos daban paseos y caminaban muy tranquilitos hasta que uno de ellos fue lamentablemente provocado. Yo soy Uriria Sierra y con esta imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Uriria Sierra. Lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.